La Asociación de Veteranos de Real Unión Carlos Asensio, muy buenas Hola, buenas tardes Juanjo Prancho, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Juan Pedro Pues al principio, como todo es complicado, todo es difícil Bueno, como surge una asociación de veterano del Real Unión Club de Irún La lista de veteranos que hay Pues bueno, parecía que solo era cuestión de futbolistas No, no fueron futbolistas También directivos, no Más colaboradores, más amigos, más responsables Más... Hasta formar una gran familia Una gran familia para ayudar A lo que es el aspecto institucional De la reunión, lo que se supone A nivel institucional Tras la transformación del club En la sociedad de la misma deportiva Y lo que ya hoy en día Es una situación jurídica Diferente y con una familia La familia de Meri Es la saga más antigua de todo el español Creo que es la más antigua Pues es la propietaria O la que tiene la mayoría Del accionariado Bien Y en todo esto está la asociación de veteranos También y sigue trabajando Yo creo que Pues para un primer balance No está nada mal Porque luego hablaremos de algunas cuestiones Y de la lotería del niño Y de otros aspectos Y ya está el local aquí Y ha habido pues su debate Y sus cuestiones Y al final pues ya está todo José Carlos Al principio me encontraba En la calle contigo Bueno, bueno Pues a veces Con ciertos miedos Más que miedos Prudencia Pues no, no lo vamos a conseguir Y ya está Todo eso está conseguido Efectivamente Nuestra fecha fundacional Fue hace Hace cinco años En el 2017 de enero Justamente Y la constitución Oficial en la asamblea De la asociación de veteranos Se produjo un año más tarde En el 2018 En marzo Si es verdad Es decir Llevamos ya Casi cinco años Como asociación Los miembros de la Junta Que estamos en estos momentos Y uno de nuestros Objetivos fundamentales Era disponer de un local social Que debería ser Teóricamente Pues nuestra sede social Y realmente Lo más importante En cuanto a Reunir A todo el colectivo Que podemos representar Tú hacías Mención En tu presentación Que no solamente La asociación Tiene ex jugulistas Es que también tiene Ex directivos Ex entrenadores Y ex trabajadores Del club Es decir Que sea una Una gran familia Y lo que realmente Va a ser Importante Este local En estos momentos Disponemos Pues va a ser Un punto De unión De entre todos Un catalizador Que realmente Hasta ahora Pues estábamos Nos lo conocíamos Todos en Irún Pero evidentemente No teníamos Un lugar de reunión En el que nos Podríamos ver Pues en grupo Y más o menos Dependiendo Los mismos intereses Que son los intereses Del Real Unión Si te parece bien Y si le parece bien A Juanjo Voy a recordar Que José Antonio Es el presidente En la asociación De antiguos jugadores Pues tenemos Estar ligados Al club Y podemos ir A hacer cosas Conjuntamente Que nos venga bien Tanto al club Como a la asociación A ver Aquí tenemos un ejemplo José Carlos Ha sido jugador Ha sido delegado Coordinador Ha sido directivo Creo Coordinador Y ha sido trabajador Formado En la esencia Porque es lo que es La familia Del Real Aquí un ejemplo Que hay otros muchos Hay otros muchos Enseguida hablamos De su presencia Enseguida En la asamblea En Madrid El Real Recientemente Lo que quiere decir Que Que es verdad Que Que Esos ejemplos Que muchas veces Ponemos que en Europa O en otros sitios Que los clubes Tienen su caldo de cultivo Su esencia Su historia Pues aquí ya está Y Destacaría yo también Si os parece La La complicidad Del Consejo de Administración De la Real Unión A la hora de Pues tratar De buscar El mejor apoyo La sensibilidad Y yo creo que en ese sentido Tanto Igor Remeri Como todo su equipo Con toda su familia Pues ha sabido Poner en valor Todas esas cosas Y el convenio De colaboración Pues está también aquí Está muy Muy cercano Vamos Hace 15 días Se ha firmado Pero si es verdad Que desde que Tomaron posesión Del club Desde creo Femines En tercer día Ya tuvimos ya Contacto Por parte de Igor Nos llamó Para tener una reunión Estuvo en el local Y bueno Allí expusimos Un poquito Lo que son las líneas Máster Del plan estratégico Nuestro Como asociación De veteranos Hicimos un poquito De revisión De pasado Pero sobre todo Hablamos De los aspectos De futuro Y aspectos Sobre todo Que van a ir De la mano Club Y asociación Que son aspectos Pues importantes Para el futuro Es uno de los sustentos También A nivel social Y a otros niveles De este Real Unión Que acaba de comenzar Una nueva andadura Todavía tiene muchas cosas Que pulir Mucho que trabajar Muchos brazos Hacen falta Hay que ponerse Un mono de trabajo Porque De alguna manera El dinero No lo es todo Hace falta algo más Que aparentemente El dinero Sí, sí Oiga Pues aquí hay un proyecto Pero hay que trabajar Mucho Sí, sí Hay que trabajar mucho Porque hay que hacer Pues bastantes cosas Para seguir Con esto adelante Es decir No es como tú Has dicho El dinero Porque el dinero Sí Viene muy bien Está claro Pero a la vez Hay que preparar Pues excursiones Partidos Torneos Hay un montón De cosas Hay un montón De cosas Que hay que preparar Que hay que hacer Y bueno En eso estamos En eso Estamos todos Contribuyendo Estamos todos trabajando Y para adelante La página web Del club Que en estos momentos Está en construcción En fase de Readecuación Y de Resituación Tratamiento de comunicación Que dirige Martín Teixea Pues con un poco De paciencia Está regalando Eso Os abre Evidentemente El club Os abre Una pestaña Que para vosotros Es muy importante Sí Fundamental Si hasta ahora Hemos estado Moviéndonos En redes sociales Por Facebook Twitter Pero es verdad Que nosotros Carecemos de página web Un inciso Twitter Que nos ha permitido Hacer llegar A los telespectadores Muchas veces Las imágenes De los partidos Del equipo de veteranos Que quizás No estamos tanto En la órbita Del resultado Oiga Que el Real Unión Está aquí Está desplegando Su tarea social Más que lo que es El resultado Al margen De mantener en forma A unos cuantos Señores Que en su momento Le dieron con calidad Al balón Efectivamente Desde luego Lo de menos Son los resultados Lo más importante Esto ya es Un plano deportivo Lo más importante Es ver Que todos los jueves Hay una regularidad De 18 20 Es jugadores Que se comprometen A venir a entrenar Sea verano Sea invierno Haga mal tiempo Haga bueno Y eso es digno Digno de elogiar Que luego Competimos Bueno En torneos Y organizamos Nuestros torneos Asistimos A partidos Y nos invitan Por celebraciones Pues Estupendo Pero sobre todo Hay una Un área dentro De lo que es El aspecto deportivo Que es de destacar Y es que tenemos 20-25 personas Comprometidas Con el entrenamiento Y sobre todo Con el hacer deporte Que es una de las secciones Que realmente O áreas Que realmente Por aquí estamos Es decir Tenemos otra área social Y otra área económica Pero la área deportiva Evidentemente Estamos en un club deportivo En un club de jugo Y es una de las áreas Que sustenta La sociedad Sé que tenéis La puerta Reparentemente abierta El toc-toc Y se va a abrir Para que El que lo desee Que haya sido Aunque sea amigo De reunión Llega allí Y pueda practicar deporte No se le va a exigir Nada especial O conforma Y bueno Además Caldo de cultivo De un espíritu No sé si la expresión Es muy afortunada Pero bueno Entre nosotros Vamos a dejarlo La comarca del Vidasoa El espíritu del unionismo Nos puede quedar Quedar bien ¿No? Valorarlo Ponerlo de relieve ¿No? Sí, sí Hombre A nosotros Tenemos afectos A todo el mundo Y más siendo O aunque no haya sido Familia de un unionista Es decir Que vengan Nos da el doctor Y oye Nosotros Os podemos ayudar En esto Podemos hacer esto Nosotros Ahora mismo Tenemos socios Somos 170 ¿Cuántos socios es? 180 Cerca de 200 Entre Pitos y Flautas Y cerca de 200 Sí, la última asamblea Que hicimos fue Hace ya de eso Entraba Eso es La última asamblea Que hicimos fue Justo el 7 de marzo Del 2020 En aquella asamblea Recuerdo perfectamente Como uno de los objetivos Que nos planteamos Para el año 2020 Es llegar a los 200 socios Pero desgraciadamente Ese mismo día El 7 de marzo Todo se vino abajo Con el tema Del estado de alarma Y el año 2020 Para nosotros Ha sido Como para Cantidad de colectivos Empresas Etcétera Etcétera Ha sido Pues eso Un freno Y un Bueno pues Parada Por decirlo de alguna manera Retomamos 2021 Con bastante esperanzas Y con bastante valentía Y bueno De hecho Bueno pues empezamos A entrenar En circunstancias Un poquito así Pero en equipo Los jugadores Estaban por la labor Y tiramos para adelante Y bueno Ya prácticamente En ese aspecto Hemos alcanzado Prácticamente El grado De compromiso Que teníamos Anteriormente Con respecto A los jugadores Pero si es verdad Que a lo largo Del año 2021 No se han hecho Pues muchísimas Actividades Que deberíamos De haber realizado Y que se han parado Entonces En 2020 Muy parados 2021 También parados La gran noticia Del año 2021 Ha sido Sin duda El tema Del local Social Hemos avanzado Yo te voy a dar otra gran noticia Del 2021 Pero termina Con tu excusa Hemos avanzado De forma importante Con el local Puesto que En los meses De julio Agosto y septiembre Hemos Bueno pues Hemos hecho La obra Que había que hacer En el local Para habilitarlo De una forma Que sea Bueno pues sea Un poco Nuestra referente Nuestra Nuestra represente Y hoy es el día Que bueno Que podemos decir Que en las próximas Asambleas Que celebraremos En 2022 El 12 de marzo Haremos ya Lo que es La inauguración Oficial Del local Renobrar La otra noticia Ha sido la renovación Del césped De hierro Oficial Del estadio Esa ha sido Una gran noticia Pero para el primer equipo Donde decía Hitor Zulaica En haberos escuchado Estamos otra vez En el campamento base Y que razón tiene No tener que Transladarse A otros escenarios A los que hay que agradecer Zaraoz Orión Darribia Muchas gracias Zaraoz Orión Darribia Pero Tu campamento base Está ahí Y por otro lado Poder diversificar La actividad Y vosotros Lo vais a agradecer Con un terreno Que está en buenas condiciones Para la práctica Y como Yo tengo negocios Con Borja Azabal Si es amigo Pero no tengo negocios Con él Pero si le tenemos Que reconocer El esfuerzo Ha hecho Por dos cosas Por un lado Para que ese local Estuviera En funcionamiento Y por otro lado El esfuerzo Que ha hecho Con el campo de hierro Con la colaboración De la Diputación Foralte Y Puzcoa Entonces esto es cierto ¿No? Es cierto Es cierto Sí, sí Además Con Borja Zabal Estamos súper contentos Y encantados Con él Porque él fue Respecto a lo que dices Del campo Pues sí La verdad Es que hemos estado No mucho tiempo Porque empezamos A entrenar más tarde Pero hemos estado Yendo aproximadamente Dos meses Aproximadamente Al campo De ¿Cómo se llama? De Artía Artía Y si es verdad Que claro Es que el campo Actualmente Lo tenemos justo Puerta de local Si estás detrás De la porcaría Evidentemente Es decir Pero sí es verdad Que se nota Una diferencia abismal En el terreno De juego En este momento Es verdad Que hoy Podía estar aquí Igor Romeri Pero buscaremos El momento Para que estemos Las partes Explicando Pues diferentes cuestiones De lo que Dio de sí La familia unionista En un tiempo Que afortunadamente Con ciertas épocas El llorado Víctor Zabalo O José Ramón Garmendi Aolito O alguno más Que pusieron en marcha Por lo que eran los veteranos No me quiero olvidar De Segundo Delgado Que durante años Fue anfitrión De la comida De la comida La normal Aquel cenicero clásico De época No, no Es que no tenemos Que olvidar Que fue un primer punto De arranque Porque la familia De la reunión Tiene que servir Para Ayudarse Y para Colaborar a ese nivel Yo sé que al principio Me miraste Y al principio Estabais con algún Con algún Resquemor Pero todo pasa Quiere decir que Las dificultades Hemos dicho anteriormente Acrecientan El ingenio Desde luego Que ningún capitán De barco Es experto Si no hay malamar Claro Pues con buenamar Con malamar Y a veces hace falta Tener malamar Y ya vosotros Se habéis convertido En expertos Bueno No sé si expertos Pero lo que sí es verdad Es que en el momento Que nos embarcamos Ya que estamos Utilizando Este tipo De situación Nos embarcamos En un proyecto Muy bonito Y teníamos muy claro Lo que queríamos hacer Es decir Que sí que ha habido Bueno Dicitudes En el camino Porque claro Que en todo hay No siempre serán las cosas Como uno quiere Pero teníamos Los objetivos Los tenemos muy claros Desde el principio El equipo de trabajo Lo tenemos muy claro De hecho Los cinco años Que estamos Bueno Pues no Estamos los mismos Es decir Una incorporación más Que estamos teniendo Y vamos Paulatinamente Creciendo Es decir Ahora estamos En 180 Como decíamos antes Y a ver si el año que viene Podemos llegar Tenemos una base de datos De prácticamente 600 personas Claro 600 personas Que han sido Jugolistas O entrenadores Es decir Que sí que Pasa que bueno Pues desde el local Vamos a hacer Mucha Mucho trabajo Para esto que estamos Para incrementar El número de socios Y también el local Nos va a servir Sobre todo Pues para A unar Lo que decía antes En cuanto a Hacer proyectos Aprovechando el local Reuniones Conferencias Asamblea Que tenemos que hacer Ruedas de prensa Es decir Tenemos que Utilizarlo De la mejor manera posible De cara Al proyecto Que es la asociación De veteranos Y antes Apagas de la página web Para nosotros La página web Nos da Un poquito El alcance De lo que es El convenio De colaboración Con el Reunión El convenio El convenio De colaboración Con el Reunión Recoge Una serie De puntos Que bueno Ya se han Comentado En prensa Pero lo importante Que es Simplemente Es un convenio De colaboración En el cual Se recoge Una serie De puntos Generales Pero que Fuera de esos Puntos generales Lo más importante Es que en estos momentos Estamos ante Una estrictísima Colaboración Entre el club Y la asociación De veteranos Y ejemplo De esto Es que dentro De la página web Del club Va a tener Un apartado La asociación De veteranos Es decir Que bueno Estamos Por decirlo De alguna manera Siendo tratados Como si fuéramos Una sección Del propio club Es decir Siendo dos Estamentos Distintos En este caso Directivas distintas Pero que Al fin y al cabo Aúnan Y convergen En lo mismo Y es Sobre todo Trabajar Por la imagen Del club Has estado Juanjo En la reunión En la asamblea general En el guanda Metropolitano De la federación De asociaciones De clubes Veteranos De fútbol Bueno Que conclusiones Habéis sacado De que se ha tratado De que se ha hablado Pues ha hablado De todo un poco Pero sobre todo De dos puntos Muy importantes Que queremos Hacer Todas las asociaciones Porque estuvimos Todas las asociaciones De España allí Las 62 Y los dos puntos Es pues El campeonato nacional El torneo nacional Vamos a decir De veteranos Y después De los talleres De reminiscencia Que tenemos En los talleres Por ejemplo En Cáser En un montón De sitios Que están llevando Entonces El primer punto Se habló De que Si se iba a hacer Como siempre Por zonas Es decir Nosotros siempre Lo han organizado En En Santander Al lado En Torralavega Lo habían organizado Ellos Pero ahora decían Que si no había tiempo Bueno Había un poquito Ahí Rifirrafe Y decían De que si pasáramos Directamente A la final Todos Entonces Ahí tenemos Ahora Una pequeña Rifirrafe De estos pequeños Que tenemos que decidir Entre todos Si vamos a ir A la fase final O vamos a hacerlo Como siempre Que lo organice Alguien Si quiero decir También Que nosotros Estando aquí Que también Pese Carlos Lo puedo decir Que en breve Que nos gustaría Organizar ese torneo En breve No te hablo Este año Ni a lo mejor En el que viene Pero dentro de dos años Organizarlo Es uno de los objetivos Es uno de los objetivos Es cierto Es decir La fase local Se ha hecho En los últimos años En Torralavega El año pasado Estaba propuesta Camplona Nosasuna Porque hacía Su centenario Y como club Quería organizar La fase sector Del norte Pero se suspendió todo Entonces probablemente Volvamos el año 2022 A Torralavega Porque el Ayuntamiento Torralavega En este sentido Se vuelve a colaborar A tope Y bueno Y aquí se aglutinan Pues creo que son 14 equipos De todo el norte de España Desde Galicia Hasta Navarro Hay cinco zonas En España Entonces Los dos El campeón Y su campeón De la zona Iría a la fase final Que hasta ahora Era en Valencia Hay una propuesta En estos momentos De centralizar todo Es decir Los 50 o 60 equipos Somos 62 asociaciones Bueno Voluntariamente Van todos Se hace pues En dos días Aproximadamente El campeonato de España Y evidentemente Esta segunda Esta segunda propuesta Conlleva muchísimos Más gastos Que lo que conlleva La fase sector Entonces vamos a ver Cómo Se desencadena En estos momentos Eso es el tema El tema En el sentido De qué es lo que Dicen los clubes Y a partir de ahí Pues el año que viene O bien estaremos En abril En Torrenavega O en la zona cercana En algún punto cercano O bien habrá que ir A una sede centralizada Y veremos A ver Eso sería ya Hacia junio Aproximadamente Bueno Tenemos otras dos cuestiones Por un lado De la lotería Y voy a recorrer Otras cosas De colaboradores Que están Con esta asociación De veteranos De la Unión Y también Porque sigue la actividad Por supuesto Y algún torneo Por supuesto Aquí ya Decía antes Que el área deportiva Pues había comenzado Sobre todo El segundo semestre De forma importante Comenzamos Con el Donosti Master Cup Interviniendo en julio En San Sebastián O tenemos enchufe ayer Sí Yo creo que hay Un poco de enchufe Un poquito Yo creo que sí Un poquito Tenemos un poquito Yo creo que sí Tenemos enchufe Pero los campeonatos Los ganamos Con survencia Pero con méritos Por supuesto Ya le vamos a preguntar Al señor Orizola Por supuesto que sí Jugó en la reunión De hecho sale paso De hecho es de la familia Y de hecho es consejero Y de hecho suele jugar Y suele jugar Y es consejero Todo hay que decir Sí, sí Suele jugar De hecho Curiosamente Tenemos una anécdota Que hace unos años Jugó La Donosti Master Cup Se vistió de corto Estando organizando Y se lesionó Tuvo alguna Tuvo que dejar Ya sabes Que cuchillo Casa de herrero Cuchillo de palo Eso suele decir Bueno Vamos con el fútbol Pues empezamos así Y luego hemos Intervenido también En Francia En Francia En los Estados En un torneo En Bayona Que nos invitó El Labyrinth Bayonés Y luego Tuvimos un partido Amistoso Con un equipo De De Illinois Americanos Que estaban por aquí Y bueno Nos llamaron Para jugar Un parque amistoso Y bueno Y jugamos en Gala Y ahora Queremos cerrar Queremos cerrar Tenemos para cerrar El triangular nuestro Que todos los años Se celebra en junio Coincidiendo con las fiestas De San Marcia Evidentemente Este año No lo habíamos organizado Pero nos habíamos propuesto Tal y como iban las cosas Con el COVID De antes de cerrar el año Organizarlo Entonces pusimos fecha El 26 de diciembre Triangular Y va para adelante Que se participaron En Rivi Reunión Y Veovia Y al mismo tiempo Hace unos pocos días Hemos recibido la invitación De Onda Rivi Para participar En su cincuentenario Porque nosotros Le habíamos invitado Precisamente Por el cincuentenario Y ellos Se han organizado Siete días antes Y el día 19 En Onda Rivi El triangular Real sociedad Onda Rivi Reunión ¿Y con quién más Juega Niñaki y Berroel? Con el Veovia Con el Real Unión Es un poquito parecido A ti también ¿Con quién jugarías? Pero Niñaki y Berroel Está en condiciones De jugar Yo no estoy En condiciones De jugar Algún toque de balón Todavía os puedo Os puedo adelantar Pero Pero Niñaki y Berroel Está en condiciones Todavía de jugar Niñaki ¿Con quién vas a jugar? Eso ¿Con quién? ¿Con el Veovia? ¿Alguna fotografía Por ahí O con el Real Unión? O igual Al Villarreal Igual conviene Que juegue con el Villarreal O con el Alavés Córdoba Córdoba ¿Con quién más Juega Niñaki y Berroel Se ve una circunstancia Muy curiosa Que en el triangular Onda Rivi Reunión Veovia Pues no solamente Es un jugador Es que Seguimos con Niñaki Solo Por ejemplo Diego Lucio Pueden jugar En los tres En los tres equipos Vamos a poner Una norma Nos ha pasado ya En el torneo El torneo De Unda Rivi Se suele celebrar La última semana De agosto Primero de septiembre Normalmente Y nos ha pasado Más de una ocasión Que empieza un jugador Con una camiseta Y el siguiente partido Juega con otra Esto sí que vamos a intentar Evitarlo El que empiece Es con una camiseta Y termina Vamos a rescatar el VAR Si os parece bien Bueno ¿Qué os parece? Perfecto Pues mira En el VAR Podrá estar José Carlos ¿No? Sí Le llamamos a Emilio Navas Ya le vi pita en Castellón Con extremo Coscolines Os podemos poner A Ñequi de Mújica también En el VAR A los tres ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Sí, porque para estar en el campo Me parece que No, están bien Están bien No, no, no Sí, sí Pero bueno Yo creo que Descubrir esa nueva faceta Para que Ñequi de Mújica A lo mejor resulta No, no Con atención a bicicleta Tal y como estamos viendo las cosas Tal y como estamos viendo las cosas Creo que va a necesitar Porque es de la familia honorista De los ejeranos El presidente Se va a necesitar Y entrenador Se va a necesitar más cosas Más cosas Sí, hasta que No está funcionando No está funcionando Bueno, pero eso es otro debate Otro debate Tenemos más colaboradores Porque además de la lotería del niño Es que es el 84,870 Lotería del niño Otra vez ha acabado en cero Otra vez ha acabado en cero Tenemos descuentos y ventajas Para los socios O Beto Bici O Beto Bici Que colabora con la familia Técnica autoescuela también Y Turria Historia viva De la colaboración con el deporte En la Comunicada de Vidasoa Berri Motor Vinoteca Mendivil Y Akerreta De momento Y hay más El propio Real Unión Club Sociedad Que tiene esa colaboración Del 20% Bueno 8,4 8,7,0 Para la lotería del niño Todavía queda algo Sí Poquito Pero Se está vendiendo En los comercios Sobre todo Bares De Irún Pero Tal y como Tenemos más o menos En estos momentos Orientado El tema Está muy avanzado Pues hemos querido recibir A la familia De la Asociación de Veteranos De la Real Unión Que ha firmado Un convenio De colaboración Con el Real Unión Club Sociedad Anónima Deportiva Está eso bien fijado Y ya Los pasos para seguir avanzando Y seguir evolucionando Muchas gracias Juanjo Por estar con nosotros En esta casa Gracias Juan Carlos Gracias a ti Para ir poco a poco Despediendo el año Y no sé si queréis Añadir algo más Sí Si me permites Por favor Me gustaría Pues desde aquí Ya que yo sé Que lo ve Lo ve bastante gente De la familia unionista Que los chavales De 35 40 De 7 Pues que se acerquen Que vengan Que se unan A nosotros Que somos Como muy bien Llevamos diciendo Toda la noche Pues una familia unionista Que esa gente Que ha jugado Que hay muchos jugadores Que ha jugado En el Real Unión En el San Marcián En el Real Unión En el Roca En el Palmira Es decir Que se acerquen Que se acerquen Que hagan el toto Que tú has dicho Que nosotros estamos abiertos A recibirles Que nosotros Solo pedimos 30 euros al año Que no pedimos más Que lo que queremos Que vengan Que entrenen Porque hay que darle Un seguimiento Al fútbol veterano Claro Tenemos al gran capitán A Sahués 60 años Tenemos a tres Román Sahués Entonces Es lo que yo Quería decir Quería comentar Antes de despedirnos Bueno Pues nada Siguiendo aquel Espíritu unionista De Moisés Murguía La UPA Unión Y también el de Nicolás Aguirre Con la Unión Siempre la Unión Por delante Y todos Los que Nos dejaron Y que en último Ha habido varios Varias personas Que han desaparecido Vinculadas al unionismo Pero bueno Todos los años Les recordáis En marzo Se les recuerda Hay una misa Y bueno Tendremos también Otros datos Pues nada Hemos querido recibir A la familia unionista Gracias por estar con nosotros Y nada Nosotros nos vamos Un saludo muy cordial Todo esto ha sido posible Gracias a Xavi Bermúdez Arranchandil Buenas noches Gracias a Xavi Bermúdez